En las primeras horas de este lunes fue capturado el exalcalde Antonio Coro cuando ingresaba al país extranjero. Parte del ingreso en este momento hacia el sótano de Torre de Tribunales, en este momento han querido tratar de evitar de que se dé el ingreso en este momento. En las primeras horas de este lunes fue capturado el exalcalde de Torre de Tribunales, en este momento han querido tratar de evitar de que se dé el ingreso en este momento. De conocer primero, acá se están destinando a él en otro sector, pueden observar compañeros para evitar de que se dé el ingreso en este momento.